La guapa actriz y cantante confesó que las críticas ya no le afectan, mucho se ha dicho al respecto de la crisis matrimonial que enfrentan Julián Figueroa y su esposa Imelda Garza, pues aunque muchos aseguran que se debe a una tercera en discordia, hace ya algunas semanas te contamos que la mayoría de los problemas entre la pareja se deberían a la poca dependencia económica que tienen, pues es la madre del cantante Maribel Guardia quien les administra el dinero, ahora la guapa actriz y cantante fue cuestionada al respecto y aunque evadió responder directamente, si habló de la excelente relación que tiene con su nuera, lo que estuvo lindo es que el día de la madre Imelda puso una foto conmigo y puso cosas muy lindas de mí y eso salió de su corazón, con eso me quedo, dijo a las cámaras del programa suelta la sopa, sobre las críticas en su contra Maribel destacó que gracias a su experiencia ha sabido dejarlas a un lado y aunque si le duelen ya no deja que le afecten, a estas alturas es una mancha más al tigre, no es que no te duela, se te resbala porque con los años uno sabe lo que uno vale como ser humano, agregó, la costarricense aprovechó para hablar sobre los rumores que apuntan a que la esposa de su hijo Julián podría formar parte de la bioserie sobre Gloria Trevi, no sé nada, a mí no me ha dicho nada, pero estaría padrísimo verla realizar sus sueños, no hay nada más lindo que ver a una persona feliz y que luche por lo que quiere en la vida, incluso destacó que Imelda tiene todo el apoyo de Julián en todo lo que quiera realizar, pues la deja realizarse como mujer y como profesional, así tiene que ser, él la apoya en sus sueños y lo que más desearía es que ella logre realizarse en la vida, finalizó.